Domingo de la semana 14 del Tiempo Ordinario, Semana 2 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Amén. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro, grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré. Para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado por los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Del libro de Ezequiel. Amén. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Comienza el libro de los Proverbios. Proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel. Para aprender sabiduría y doctrina. Para comprender las sentencias prudentes. Para adquirir disciplina y sensatez. Justicia, equidad y rectitud. Para enseñar sagacidad al inexperto. Ciencia y reflexión al joven. Que escuche el sabio, y aumentará su ciencia. Y el prudente adquirirá destreza para entender proverbios y dichos, sentencias y enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian el saber y la instrucción. La sabiduría pregona por las calles, levanta su voz en las plazas, grita desde las almenas de la muralla y anuncia en las puertas de la ciudad. ¿Hasta cuándo, inexpertos, seguiréis amando vuestra inexperiencia? ¿Hasta cuándo, insolentes, os empeñaréis en la arrogancia? ¿Y vosotros, insensatos, hasta cuándo seguiréis odiando el saber? ¿Volveos a escuchar mi reprensión? Yo os abriré mi corazón. Os comunicaré mis palabras. Yo os llamé y rehusasteis venir. Extendí mi mano y no hicisteis caso. Rechazasteis mis consejos. No aceptasteis mi reprensión. Por eso me reiré de vuestra desgracia. Me burlaré cuando os llegue el terror. Cuando os llegue como tormenta el espanto. Cuando os alcance como torbellino la desgracia. Cuando os lleguen la angustia y la aflicción. Entonces llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Comerán el fruto de su conducta y se hartarán de sus propios planes. Porque aborrecieron el saber y no iban tras el temor del Señor. Porque no aceptaron mis consejos y rechazaron mis reprensiones. Su rebelión insensata los llevará a la muerte. Su necia despreocupación acabará con ellos. En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo y seguro sin temer ningún mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No os tengáis por sabios. El que crea ser sabio entre vosotros, según los principios de este mundo, haga senecio para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. De los sermones de San Agustín, Obispo Yo reconozco mi culpa, dice el salmista. Si yo la reconozco, dígnate tú perdonarla. No tengamos en modo alguno la presunción de que vivimos rectamente y sin pecado. Lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan lo que hay que corregir, sino en qué pueden morder. Y al no poderse excusar a sí mismos, están siempre dispuestos a acusar a los demás. No es así como nos enseña el salmo a orar y a dar a Dios satisfacción, ya que dice, Pues yo reconozco mi culpa, tengo presente mi pecado. El que así ora, no atiende a los pecados ajenos, sino que se examina a sí mismo, y no de manera superficial como quien palpa, sino profundizando en su interior. No se perdona a sí mismo, y por esto precisamente puede atreverse a pedir perdón. ¿Quieres aplacar a Dios? Conoce lo que has de hacer contigo mismo para que Dios te sea propicio. Atiende a lo que dice el mismo salmo. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Por tanto, ¿es que has de prescindir del sacrificio? ¿Significa esto que podrás aplacar a Dios sin ninguna oblación? ¿Qué dice el salmo? Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Pero continúa y verás que dice, Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Dios rechaza los antiguos sacrificios, pero te enseña qué es lo que has de ofrecer. Nuestros padres ofrecían víctimas de sus rebaños, y este era su sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen, pero quieres otra clase de sacrificios. Si te ofreciera un holocausto, dice, no lo querrías. Si no quieres, pues, holocaustos, ¿vas a quedar sin sacrificios? De ningún modo. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Este es el sacrificio que has de ofrecer. No busques en el rebaño, no prepares navíos para navegar hasta las más lejanas tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón la ofrenda grata a Dios. El corazón es lo que hay que quebrantar, y no temas perder el corazón al quebrantarlo, pues dice también el Salmo, Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Para que sea creado este corazón puro, hay que quebrantar antes el impuro. Sintamos disgusto de nosotros mismos cuando pecamos, ya que el pecado disgusta a Dios. Y ya que no estamos libres de pecado, por lo menos asemejémonos a Dios en nuestro disgusto por lo que a Él le disgusta. Así, tu voluntad coincide en algo con la de Dios, en cuanto te disgusta lo mismo que odia tu Hacedor. De los sermones de San Agustín, Obispo. Mis pecados, Señor, se han clavado en mí como saetas, pero antes de que en mí produzcan llagas, sáname, Señor, con el remedio de la penitencia. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Sáname, Señor, con el remedio de la penitencia. Del Evangelio según San Marcos Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba, ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, Un profeta sólo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos a quienes sanó imponiéndoles las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos quedaban admirados de Cristo y se preguntaban, ¿De dónde le viene tanta sabiduría? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchos quedaban admirados de Cristo y se preguntaban, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente, Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que, siguiéndote a Ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de Tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a Ti. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos Tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú, que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo. Asístenos durante este día, para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno que gobiernas a un tiempo cielo y tierra escucha paternalmente las súplicas de Tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en Tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.